Música Esto es lo que se vive en Acatepec, Día Internacional de la Lengua Materna Música Acatepec celebró Día Internacional de la Lengua Materna este 21 de febrero 2024 Se celebra cada año para promover la diversidad lingüística y cultural Música Donde participaron todos los centros educativos para seguir conservando la lengua materna Música Música Es un día muy especial para nuestros hermanos que hablan alguna lengua materna Música Las lenguas con sus complejas implicaciones para la identidad, la comunicación, la integración social, la educación y el desarrollo Tienen una importancia estratégica para las personas y para todo el mundo Música Sin embargo debido a los procesos de globalización cada vez están más amenazadas o desaparecer por completo Música Es por ello cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna Con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo Música Este magno evento pudimos degustar de la demostración gastronómica así como también eventos socioculturales Música 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 Música